¿Qué onda mi gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos de vuelta en Conan Exiles, Isla de Zipta. Y aquí andamos bebés. Bueno, como vieron en el último capítulo, ya tenemos nuestra capuchita del verdugo. Traigo, porque estamos listos para salir, traigo el elixir de poderío y el cerdo salado. Pero les quería contar, miren, me puse a fabricar todas las armaduras de las mazmorras. He estado investigando, viendo y eso. Y de momento no me han convencido mucho algunas. O sea, si acaso estos brazaletes de serpiente, güey, que tienen ocho de fuerza y para un set de fuerza de armadura ligera viene bien, porque digo, yo traigo medios que tienen un poquito más de armadura y todo eso. Pero bueno, tomando en cuenta el capítulo pasado, bebés, que me encantó ir así con esto, con esta build, así como la llevo. Si no lo han visto, vayan a ver, casi me muero. O sea, el puto berserker. Yo renegué de esta madre y este güey fue el que me salvó la vida. Digo, no va a ser, no seas inmortal, pero vaya que me salvó el... Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a continuar el tema del viaje que nos manda al estanque de los grises. Entonces, nos vamos a llevar las poquitas figuritas que tengo yo aquí. Vámonos del tirón. Traigo a este güey con... Él lo traigo con sus gachitas. Con esas son suficientes. Nivel 16. Por cierto, le aventé una poti de reconfiguración y salió así, güey. O sea, traemos 10 puntos de vitalidad y 8 en daño. Básicamente traemos 49 de vida y 47 de daño. A planeta va muy, muy mamalón. Y, pero, llevo mis... Llevo 20 potis, llevo unas benditas. El cerdito, comida, agua, dejen lleno esta madre. Porque, pues puede ser que sí que me hagan sufrir ahí en el... No más que ahora sí, gordos, vamos a recorrer el estanque de los grises. ¿Dónde está? Las albercas o las piscinas o como le digan. Ahora sí que las vamos a recorrer completitas. No más que, ¿qué creen? Que se me olvidó que no he traído... No he traído una, este... Bailarina, güey. Entonces vamos a ir a la casa del vecino. Me traje esta guadaña para... Para... Para probarla, güey. Vamos aquí a la casa del vecino a ver si tiene una bailarina para que... Bien. A ver, iba a ir allá con el vecino a ver si tenía, pero pues no tenía. Entonces... Fui por una bailarina y la vine a poner. Volví a intentar el hechizo, banda de... De la pinche linternilla, esa culera. Y no es... Y no lo conseguí. No sé, no sé, güey. Se me buggeó, salió madre para poder venir con la arma de dos manos, tranquilo. Pero no. Bueno. Vamos a explorar el tema de... Miren. Mi idea es explorar todo. ¿Vale? Todo, todo. Pero... Pues nos vamos a aventar todo esto. Y este... Es lo principal. Y después nos iremos aventando todo esto. Entonces... Vamos a ver qué tal sale este, güey. Me traje esto para... No mames. Que no los tambaleas, güey. En un comentario me dijeron que aquí adentro de la ciudad... de... Bueno, de esta madre, de esta estructura. Mira. Que había figuritas, güey. Que me fijara bien que porque... Yo decía, ¿no? Que... Que quería, este... Encontrar un lugar donde farmear bien en el... Güey. ¡Güey! ¡Mis, pero su puta madre! Eh, hostia. Necesitamos que venga. Espérate, espérate, espérate. Vente, 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 hermano. Vente, hermano. Hostia. Tengo... No les voy a mentir, güey. Se los juro que estoy a nada de regresarme a ponerme mi sed de agilidad, güey. Para bustear al... Al gargola, güey. Tira, mírame. Y yo con el de agilidad y la katana. Y a tomar por culo, pero... El problema es que... Oye, espérate, espérate, espérate. No me había fijado que ya me había partido mi madre machi. Y no mames. No le hacemos nada, güey. Y es que cuando traes al tral busteado, güey. Cuando traes al tral busteado, no mames, no te... Cuando traes acá a tope... No le... No le... Estos güeyes no duran nada, güey. Éxame todo, güey. Dame la llave. Gracias. Uff. Creo que... Vamos a sufrir... Vamos a sufrir... Vamos a sufrir más de lo... Más de lo normal, por favor. Vamos a sufrir más de lo normal. Siento que... Un puto combo maldado de estos hijoputas. Vamos a hacerlo así. Para que venga primero el de este lado. Ven, 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 hijo. Así va a tener que ser, güey. Despacito. Con calma. Buena letra. A ver, se notó el daño, eh. Se notó. Sí que se notó. Revisamos ahí. Quiero... Quiero revisar... Todos los putos rinconcitos, güeyes. Cámara... Cámara de mi gárbola. Pero... Puta, yo que te hice... No mames, ves que ves lo que meten, güey. No, no mames. No, no mames. No, no seas pendejo. No, estos, güeyes, están bien groseros, güey. No, 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 no. Así no, maricarmen, eh. Hostia... A ver. A ver mi gárbola B. Si le hace el combo primero... Verga. Verga. Verga, 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 verga. No mames. No seas mamón. Gárbola. Me quiere romper el caca. Güey, me quiere meter el batillo en el culo. No mames, con razón, güey. Es de una calavera ese, güey. Ve lo que mete, ve lo que mete, hermano. Ve lo que mete. Ve lo que mete, cabrón. Güey, la vez pasada no sufrí ni de pedo. O sea, ni de pedo. O sea, ni de pedo. Pasamos por esto. O sea... Miren, otra figurita. Yo creo que el tema de... El tema con el set de agilidad, güey, es por lo rápido que giras, güey, y te les escapas, güey. O sea... Oh, su perra madre. Y sí, güey. Con razón la vez pasada no sufrí, no batallé, güey. Aparte que ese güey venía... Mamadísimo. Ok, vamos a hacer esto, güey. Vengo haciendo esto... Lo más... Lo más en orden que puedo. Ven, güey. Ahí viene el de la pinche. Mira, si lo... Si lo... Si me le agarra el gárgola a un pinche combo, mamó. Mamó. No, no, mames. Estoy muy nervioso, güey. Te lo juro que yo siento... Ve, güey. Es que no seas pendejo. Y luego no sé quién me dijo también en los comentarios... Que todavía la otra zona de donde está la ciudadela fracturada. Justo la que toca ir después. Que supuestamente ahí hay unos bichos mucho más rotos, güey. Dije yo, no mames. Y viendo si es esto la situación, güey. Definitivamente, bebés. Nos vamos a llevar el set de agilidad, güey. Vamos a bustear ese güey. Ahorita a ver qué tanto nivel puede subir. A ver si lo logramos subir a nivel 20. Y lo reconfiguramos así, mamalón. No, no. El pinche loot a mí me vale verga. A mí lo que me interesa es salir vivo. Completar la misión. Perro, hermanos. Así que... Ya lo recorrimos. Vamos. Voy a llegar hasta la alberca. Le voy a dar alrededor porque me acuerdo que había unos cofres ahí. Y... Los looteamos. Seguimos. Seguimos dando el rol. Y al final, al final, al final invocamos las... Las madres estas a ver qué... Si no me matan antes, claro está. Ir así. Vamos. 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 Ponga. Me lo voy a aventar así, güey, porque... Ahí está el güey ese de una calavera Si no... Ah, chingano, este es otro Ah, pero ahí está una figurita Cámara, mi cargo, la vas No mames, el gárgola está... Está insano, güey, pero... Jejeje Eso no deja de que ande yo bien culiado Llevamos todo esto, nos llevamos todo esto Con verbes me voy a petar de peso y... Entonces sí, van a hacer la risa Mira Bueno, 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 bueno Todas las figuritas que quieran No mames, imaginan, güey, que me sale... Que me sale la receta de los... Porque ya también hay gente que ya asegura, güey Que les han salido las recetas de las mejoras del Warmaker, güey Para las armas, güey Las mejoras de arma, güey Entonces... Si sí, creo que... Creo que eso es lo que me faltaría, güey Para complementar el pinche ser mamalón Voy y me aviento otras dos horas allá con el verdugo Bueno, el güey ese sin cabeza Me aviento dos horas con ese güey para que me dé las capuchas otra vez Y yo encantadísimo Encantadísimo Dame ese... puta madre Dame ese perro Vente, 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 puta Pero... Uy, 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 uy Le he dado mal al botón No, mames Estoy muy... Es que, ¿sabes qué, güey? Que a partir del episodio pasado Cuando estuve a punto de morir, güey Se los juro, güey Que en mi mente es... Primera, güey A mí me da mucho coraje el morir, güey O sea, morir en un juego A mí me caga los huevos Como no tiene ni idea A menos de que sea una muerte así Que de plano... ¿Sabes qué, güey? Pues sí Incluso si me apendejé Pues así, güey, ya no Pero... Pero igual, o sea Pero igual me da mucho coraje morir Y este... Y ya... Y pero... Pero ahorita implica una cosa, banda Me metí a jugar un rato en el... En el exilio, güey Con el personaje del exilio Y... Sí que se notan los tatuajes, gente Los... Los sellos, pues Los... Los... Lo de los sellos Sí, güey Sí que se nota Y sí se nota un chingo, eh La cantidad que corres Con la estamina, güey Es mucho Muy... Muy... Muy diferente, güey Muy este... No sé Es muy distinta, güey Entonces hay muchas cositas Que... Que sí que ya no te... Me puse a probar Porque decía Esas madres de los sellos Sí serán puro pedo, güey Y no, pues sí, güey Sí, sí, sí Sí, entonces Morirme, güey Y perder todos mis sellos Que, pues al final del día Pud, puta Espérate Güey, su puta madre No se murió A ver, aquí debe de haber Otra figurita, no Armadura Ah, mira, güey Aquí se prenden las armaduras Te calmas, amigo La animación del arma De dos manos, güey Ah, su puta madre Está dando un poquito Un poquito para allá Tomara mi gárgola No, no mames Menos mal Ese pinche gárgola Está bien roto, mira Y a todo esto ¿Qué nivel es, güey? Puta madre Apenas va casi Casi a subir A 17, güey Bueno Y ahorita porque les digo Yo vengo Modo pinche looter, güey Pero Me están dando ganas De que si me hubiera Yo traído mejor la Si me hubiera traído mejor la Este La de agilidad, güey Con Con el boost Al Con buffando al Al esclavo, güey No, no mames Espérate que aquí es Donde está bien engañoso Es que no mames No veas donde me plante ese No hay figurín No mames Neta Ve todo lo que le quitó De salud, güey Al Al gárgola No mames Ok Según yo Según yo Ya le dimos toda la vuelta ¿No? Según Según yo Le acabamos de dar toda la vuelta A esta madre ¿No? Lo suyo sería Ponernos a Las Yo supongo que estas madres Las piscinas Son exactamente lo mismo Una O Cualquier otra O sea Pues comencemos con el Pinche Con la travesía Así sin mirar Ay, güey Ah, porque también También en los comentarios Me dijeron Le tocaron puras figuritas Fáciles, güey Hay unas Que están bien cabronas Que Y yo Puta, güey No mames No me den miedo ¿Qué hace, güey, quién es? ¿No más es uno o sí? Está huyado, gordo Vamos Huelvele su puta madre Vamos, te imaginas Que me revienta Nos quedó una pendeja ¡Vamos! ¡Oh! Uy, me espanté Es que iba a pegar más duro Espérate, espérate, espérate ¡Ya! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Bisísimo! Ok Nos dio un destino de Hay, güey 49 de 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 Penetración Luego nos dio Un fragmento de diagrama Bueno Cogemos todo Y por supuestísimo Déjame le doy con él Un poquito de desollar Para que me dé Todo lo bueno Vamos A ver Yo creo que ese güey Donde te aterriza uno, güey Hermano Avatar de No sé qué dice aquí Y sí, güey No, no mamen Les confieso, güey Que ven Estoy muy nervioso Estoy muy, muy nervioso Ah, es otra vez ese güey Estoy muy nervioso Sí, sí Tengo miedo Y no me voy a morirme, güey No me voy a morirme, güey No me voy a morirme, güey Puta madre, a ver, bandana de agua negra, esta no es de las tulas, fragmento de diagrama, hay una tablilla de poder. Bueno, no sé si estos güeyes te pueden dar la receta ya hecha o solamente los pinches, los fragmentos de diagrama. Vamos a ver, es figura de demonio. Híjole. A ver, juntamos unas cuantas, güey. Estoy muy nervioso, pero también emocionado porque... Imagínate que me sale una mamalona. ¿Qué pedo? Ah, estos güeyes sí, güey. Estos güeyes sí quiero, gordo. Estos güeyes sí, mira, para que veas. Fragmentos, fragmentos, una pincha espadota, no sé qué. Fragmento y fragmento. Y vamos a darles caña para los inestables. Un poco inestable, ¿no, güey? Ya te hubieran dado de a unos de a diez cada culero. A ver, en teoría, fragmentos de diagrama, pero en teoría yo ya tendría que traer una receta, ¿no? Dagas de la legión. A ver. Dagas de la legión. Dagas de la legión. Muy rico y todo, pero... Pero no quiero sus mierdas. Figura de Migo. Mientras no respawní el culero este de aquí. Y nos voy a agarrar por la pincha espalda. ¡Cámara, gordo! ¡Cámara! ¡Cámara! Tampoco sí. ¡Ah, qué culero! Era, 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 era. Cómo siguen bailando. Bueno, si son así como hasta ahorita, yo encantado, eh. Ya me tuvo que haber dado otra recetita, ¿no? Inestables. ¡Cuántita madre! A ver. Ya me tuvo que haber dado otra recetuta. Nota. Armadura de piel de hiena. ¡No mames! Lo que andaba yo buscando, hijos de su puta madre. ¡Ah! ¡Qué culeros, güey! La de los hienas. ¡Cuántita madre, no! Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Otra figura de Migo. Tengo nervio de que me dan ganas de, de repente, ahorita una figura más y voy a esperar. A que respondiese, voy para achicalarlo y luego ya, güey. ¡Pasa! 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 Me dio otra recetita, ¿no? En teoría La madre de nota, ¿qué pedo? Me está confundiendo Armadura de remanente abisal Ah, este es el del Remanente Ah, chinga No, esta es la de Chinga Bueno, sé cuál es Pero supongo que aquí se ha de llamar diferente, güey Bueno, ahora sigue Otra figura de Migo Así Creo que las mejores figuras son esas, güey Donde vienen de a cinco güeyes Porque es una Es una receta segura, güey Aparte que tengo cuatro fragmentos en mi casa, güey También Cuatro, este Pergaminos Vamos No creo que estos güeyes En algún punto te saquen una Una receta A ellos, güey Mira, ya se desapareció el cuerpo de ese güey del gris Aguas ahí Bueno, y como duda, güey Si alguien lo ha probado O lo ha comprobado Si Tendrá que ver El La alberca, güey O sea Y cambiará el Respound de una cosa Con otra O no sé Figura de primer hombre No muerto Ya Tiene 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 Pinta De Una Más Tres Bueno Fragmentito Fragmento Y no sé qué más Trajeron estos güeyes Los costalitos Quién sabe de qué son Y me está poniendo nervioso Estos güeyes no dan Inestable Qué pedo Estos de qué son Ah El Dario Bueno 15 15 lingotitos del Dario Era para hacer espacio Vamos a hacer esto así Aquí en las maestras El casco primitivo Ojo Daño de fuerza Estos Los podemos mandar a tomar por culo Siendo sinceros Me quedan Seis figurillas Estoy nervioso Por el puto esqueleto Ese de ahí Del gris Ese güeyes No les voy a engañar Profanador de la sangre Hostia ¿Quién es ese güey? Ah Un pinche El diablito del cártel De santa Ah Tú no Más cabrón A ver Perfora corazones 26 9 Daño de agilidad Demónio Fragmento Ah Por cierto Espérate Espérate No vi si No vi si me dio Receta Güey Hubo que no Espina Colérica A ver Espina Ah Una Una lanza Otro güey De estos No le di No le di Para sacarle El inestable A disfrutar Como lo esquivé Al hijo De su puta madre Otro arco Igual Otro arquito Del mismo Y yo nervioso Con el pinche Putarraco ese A la hora que horas Respawneé Y nos huele El cacas Por la espalda Rey gigante Uy Espérate Uy 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 No mames Rey gigante El dibujito De la figura Tenía como Como Figura de un esqueleto Y a huevo Esqueleto Tres calaveras Ah no Es uno Ah bueno Te mamá Este juego Pobrecito Este güey Está más Pinche guango Que Mira las lenguas De sed Estas Estas eran buenas Güey Mira una Nortis Bebé Oh Ay Para la Dalincia Hermano Para mi Dalincia A ver Espérate Que ya me dio Otro Martillo De guerra De la legión A ver Mira ya Mira que te dije Del Que te dije Del gris Vamos a reventarlo Al hijo puta Para que no Que no se le ocurra Venir a tocar Los huevos Martillo De guerra De la legión Vamos a ver Ahorita Vamos déjame ver Que este güey Se lo reviente Gracias Martillo 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 De guerra De la legión Uh A ver Seguimos Sagay Estos güeyes Creo que son Los cinco Eran los cinco Este Las pinches moscas Esas No Bueno Me gusta Porque aquí Es una Básicamente Es una Este Una recetita Güey No veas Que si hay que Pegarles Ok Ok Gran hacha De sangrador Esa Creo Creo que esa hacha Está Se me olvidaba Yo estoy busqué Busqué Que me pusieran Los nombres Acá a la izquierda Se me olvidaba Que te los pone A la derecha Cuando se Fabrica La Cuando se fabrica La receta Gran hacha De sangrador A ver Gran Gran hacha Desangrador Desgarradora Ahora Desangradora Desangradora Dice 64 64 Contra esta Que tiene 43 Tres Bueno Vaya Otra figura De Shakai Vámonos Otra figurita De Shakai Otro 5 Mosco Eh Me acabo de matar Está vengando A suciar Hermano Cálmate Cálmate No Los pinches martillos No No son lo mío No me gustan A ver Se viene Gran maestro De Gran maestro De Armaduras Ah Es el de Ah No mames Es el de Las placas Hijo De Puta Hermano Es el de Las placas Gran maestro De armaduras Es el de Las placas No mames Si we Porque el otro Se llama Ajustes Maestro El otro Se llama Ajustes Maestro Puta Madre Que es esto We Que era Este Puta Madre We Bueno Otra recetita Aunque sea Jugadores De Americano Ok Ok ¿Qué es eso Wey? Muestra de amistad Chocho Símbolo que identifica al poseedor como aliado de los De los chocho Oh wey Cada uno Me dio Hacha bien forjada No mames No mames Yo pensé que me iba a ir con una pincha alegría de aquí Yo pensé que me iba a ir con una pincha alegría de aquí Pero Vaya Verre el maestro de armaduras y repetida Hacha bien forjada ¿Cuál es esa mamada? Bien Ah bueno Ah bueno O sea sí y no Porque pues Hacha con el armero Como 50 y algo de daño No pues no Ni de pedo Ta Como voy a querer fabricarme una Traigo una 77 de daño O sea las mejoras era lo que quería yo Bueno y esta madre Aliado veterano Aliado veterano Y estas mamadas Que Maestro Muestra amistad Muestra amistad Muestra de amistad Chico de obsidiana Chica demoniaca A ver esta Esta para el pvp Pues es otro pedo Pero Pues básicamente Básicamente nos sacamos las figuritas Y no nos dio lo que queríamos Pero pues bueno Así es la vida Bebes Pero bueno gordos Ahora sí Quedó Bastante larguito Este video Porque Ahora sí recorrí todo Para serles sinceros No No quedé tan conforme Güey Porque Sí que Sí que me puse nervioso Güey Por el Sí que me puse nervioso Güey Porque Sí Sí están pesados Estos güeyes Así que En el próximo episodio Vamos a recorrer aquí Las zonas A ver qué tal nos va Güey No sé si sea de grises De NPCs No tengo idea Pero vamos a darle una recorrida A toda esta parte del mapa Que Se ve que es la más chunga Para después ya irnos a esta De este lado Güey Que es donde me dijeron que Acá sí es donde Vamos a sufrir Así que No sé si me dejé algo Güey Si Si fue así Que me dejé algún cofre importante Algún sitio De aquí De aquí De esta zona Donde estoy Déjenmela en los comentarios Y Y si alguien sabe Una forma Insana De farmear figuritas Para Para venir Y Vamos A hacer un chingo De estas madres Pasa el dato Bebes Así que Gordo Sin más Me despido Gracias por acompañarme Por llegar hasta aquí Ya saben Comenten Compartan Suscríbanse Y dejen su like Que me ayuda mucho Y nos vemos en un próximo episodio De Conan Exiles Isla de Sino Adiós Adiós Gracias por ver el video.